Juan Martín del Potro tuvo un momento de bronca y alta tensión en su partido ante Marin Zilic, por los cuartos de final de Roland Garros. El tandilense se enojó muy feo con un platieísta que habló cuando él estaba satando, lo que le generó una desconcentración y una doble falta en un punto decisivo. Mirá también del Potro, imparable, es semifinalista y alcanza su mejor ranking, ocurrió en el segundo set. Delpo sacaba break point en contra, con el partido 4 a 4 y había errado el primer servicio. Con la pelota en el aire, a punto de ser golpeada por su raqueta, y de golpe una voz se escuchó desde la tribuna. Ese sonido desconcentró a Del Potro, quien falló el segundo saque y le permitió a Zilic quebrar. Con toda la bronca, el tandilense se paró frente a la platea y encaró a uno de los espectadores, con el que se quedó hablando en tono elevado. Tuvo que interceder el ampire y hasta ingresó un supervisor para entender lo que sucedía. Mirá también Del Potro Nadal, o una frase histórica y un duelo con antecedentes emocionantes más allá de que en el siguiente game consiguió quebrarle a Zilic, igualmente Delpo perdió al final el set 7 a 5. Pero todo quedó allí, ya relajado por la victoria final, le bajó el tono a lo sucedido, le fui a preguntar si había sido el quien habló, el saque malo fue mi culpa, aseguró. Mirá también Juan Martín Del Potro y el motivo de sus lágrimas tras la victoria ante Marin Zilic.